Los Flugels ocupan el sexto puesto en el dominio de la magia, además de ocupar la pieza de la reina en el mundo de Lisboa. Son antiguos guerreros creados por el viejo deus Arthos para pelear sus guerras por él, mientras que sus habilidades de combate estén selladas por los discurramentos, aún conservan la inmortalidad, así como una gran habilidad mágica. Su tierra natal es Avanheim, una ciudad flotante en el cielo. Los kanji para su nombre se pueden leer como ángeles, pero Sora no Toker son más parecidos a los demonios, ya que poseen poderes de destrucción masiva, ya que masacraron a innumerables seres durante la antigua guerra. Después de la desaparición de su creador, la raza es ahora gobernada por el consejo de las 18 alas, que consiste en 9 Flugels que gobiernan de una manera oligárquica. En situaciones de emergencia, Asriel, la representante de las alas, tiene derecho a tomar decisiones por la misma. Los Flugels mataron a muchos elfos en el pasado, por lo que los elfos comparten un odio hacia esta raza. Fueron creados por Arthos durante la gran guerra, para actuar como asesinos de dios y matar a otros Oldeus. El primer y más débil Flugel es Asriel, mientras que el último y más poderoso fue Jibrido. Durante la gran guerra, Arthos usa toda su fuerza y la de los Flugels para lanzar el Heaven Strike. Esto causó un daño masivo, pero se expuso y deja a la mayoría de los Flugels incapaces de luchar contra las olas de Ex Machina, que vienen y quitan su esencia. Al morir Arthos, Teth reforma el mundo entero con las 10 promesas. Esto significa que los Flugels, una raza diseñada para destruir, no tenían lugar en This World. Los Flugels se quedaron sin propósito, en cambio se dedicaron a obtener conocimiento. La pérdida de su creador se atribuye a su falta de comprensión, por lo que los Flugels buscan entenderlo todo. La visión del antiguo Rey de Humanity sobre los Flugels al ver a Jibril, fue los Flugels, los Gold Slayers, creados por Arthos, el dios de la guerra, no recopilaron conocimiento por su propio interés. Fue un acto de necesidad para ellos, mantenerse vivos, o más bien digamos, para evitar la muerte. En cuanto a las armas vivientes sin su portador, no son más que cadáveres vacíos que viven vagando por el mundo. ¿Qué tipo de razones los motivaron a permanecer con vida? No. ¿Qué tipo de pruebas nos han mostrado que demuestran que están viviendo? Después de la declaración de los 10 juramentos, los Flugels comenzaron a recopilar conocimientos en todo This World, robando a las otras razas de sus libros, y como en This World es un mundo sin tecnología de impresión, estos libros robados no fueron fáciles de reemplazar. Cuando su tierra natal se apiló con libros, los Flugels aprobaron una ley para compartir los libros entre ellos. Debido a su naturaleza, los Flugels tienden a tener pensamientos violentos, y son condescendientes hacia otras razas debajo de ellos. Sin embargo, debido a un número no especificado de años, aprobados de 6000, dedicados a la recopilización de conocimiento, pueden entusiasmarse rápidamente ante la perspectiva de un misterio, o una oportunidad de agregar su propia biblioteca personal de información. Entre sus fortaleces están que fueron creados para matar dioses. Su propio cuerpo puede romper fácilmente la limitación física, usando sus habilidades mágicas, como el de transportarse hacia cualquier lugar que puedan ver o que hayan visitado. Además, su ataque más fuerte, el Heaven Strike, se forma mediante el uso de todos los elementales cercanos, y es suficientemente poderoso para destruir la barrera mágica de Elvergaard, que fue formada por 3000 magos elfos, e incluso dañó la ciudad. Sin embargo, parece agotar su poder durante años después de ese ataque completamente cargado. En el volumen 4 de la novela ligera, Gibrill literalmente divide el mar con un solo 5% de su poder, de un Air Strike, y en el simulador de citas, es capaz de aplastar continuamente la ciudad de Siren mientras se regenera. Y entre algunas de sus habilidades, es que pueden usar el Air Strike o el God Strike, pero los Flugels se quedan en estados debilitados, mucho más jóvenes, y en algunos casos, incluso incapaces de moverse. Esto se vio en la película, en el caso de Gibrill, cuando usó su Air Strike, y quedó en su forma más joven. Y por último, sus curiosidades, Flugel significa ala o alas en alemán. Al ser armas de guerra, se cree que los Flugels no poseen la emoción del amor, o más bien, no son realmente capaces de captar su significado. Aunque parece que tienen el resto de la amplia gama de las emociones. Los Flugels son conocidos por haber recogido a los cráneos de sus enemigos muertos, aunque ahora principalmente recolectan los libros debido a la implementación de los 10 compromisos. Los cráneos aún se muestran dentro de sus hogares, como lo indican los cráneos en la biblioteca de Gibrill. A mi parecer, esta raza es demasiado interesante, por el gran dominio bélico de magia que cada individuo posee, pero que a la vez están limitados mentalmente al no saberlo todo. Como sucedió con Sora y Shiro, al ganarle a una de ellas en su propio juego. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Les ha hablado Nekolwake y Nakamas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!